Pequeños y mayores se sumaron este martes en Villa Vieja de Yeltes a la plantación en el entorno de las piscinas municipales de 37 árboles frutales y ornamentales, una iniciativa del ayuntamiento y que se enmarca en el programa arbolar de la Diputación de Salamanca. En esta ocasión el Festival Ecológico Arboleda permitió la plantación de 26 frutales, entre los que se encontraban membrillos, ciruelos, manzanos y perales, además de 11 árboles ornamentales de origen estadounidense. El lugar elegido para esta actividad, que se desarrolló bajo la música del acordeón, era el espacio situado junto a las piscinas municipales, con posibilidad de dotar a la plantación de riego y alejado del ganado, como señalaba la alcaldesa de Villa Vieja de Yeltes de Orígenes. Además, en el futuro serán una sombra perfecta para este espacio utilizado en ocasiones como merendero. Antes de iniciar la plantación, responsables de la empresa del taller de ilusiones daban una pequeña charla sobre las propiedades de algunas de las especies que se iban a plantar, así como de las plantas que contribuyen a mejorar el medioambiente. También explicaron lo perjudicial que resulta para la fauna piscícola el mantenimiento de presas en los ríos sin un fin necesario, como el abastecimiento de agua a la población. Las truchas, por ejemplo, se han tirado esas presas que ya no se usaban, porque si fuera para ver agua, nadie va a tirar una presa que requiramos para ver agua. Entonces, bueno, la idea, lo que se pretende es que los ríos tengan un poco lo que era el grifo natural. Vale, entonces, vamos a ver, aprovechando que ha salido el rey sol, vamos a plantar árboles. Nosotros hemos traído varias palas ahí y si queréis, lo que podemos hacer, vamos todos juntos, elegís el árbol que os guste y lo vamos a plantar. A ver, el agujero no es muy grande, hay que cavar un poco y hay que dejar esto más o menos a la altura, un poquito por debajo del suelo y alrededor de la planta vais a dejar como una especie, como si fuera una piscinita volcán que se llama el corte, para que cuando llueva acumule agua y la planta pueda beber. Una aportación, vale, pues eso, había, no me acuerdo en qué puelo, había una persona que tenía tres frutales en uno, tenía el tronco y tres frutales, no sé si eran manzanas, peras y sembrillo, no me acuerdo cuál era. Bueno, bueno, hoy nos vamos a ahorrar, tendré que pegar, pero bueno, a ver, por ejemplo, ¿quién quiere el membrillo este? Pues un membrillo, un manzano, ¿quién quiere un manzano? Pues un manzano, a ver, hay para todos. Y por ejemplo, este otro manzano, toma, y luego si queréis, tenemos este cotoneaster, a ver, este cotoneaster es bueno dejarlo entre las aves, cotoneaster, es americano. A ver, este tiene flores, ya se están cayendo y bueno, vale, la cuestión es que da flores y eso alimenta a estos insectos, vale. Yo, a ver, yo si fuera vosotros, por ejemplo, podríais poner alguno de los nuestros, a ver, un espino, una jara, y es que es maravillosa. Y luego, bueno, un poco a las manos de arriba, a ver, la escoba, por ejemplo, es muy importante. ¿Os habéis fijado que hay una escoba alta con flores amarillas? Vale, pero no de las autovías, que esa es otra, la que crece por aquí, eso se llama retama. A ver, la retama es muy importante, a ver, ¿os suenan lo que son las leguminosas? Sí. Los guisantes, las lentejas, vale, una cosa, a ver, las plantas necesitan nutrientes para poder crecer, y hay un nutriente muy importante que es el nitrógeno. ¿Qué le ocurre? Seguro que en vuestra casa alguno tiene las manos como zarpa de oso y se le caen todas las cosas, y hay otros que tienen las manos más pequeñitas y pueden coger cosas más pequeñas. Pues, ¿qué le ocurre? Que los árboles, con sus raíces, tienen problemas, por ejemplo, para absorber el nitrógeno, y tienen que llegar a acuerdos con leguminosas, la alfalfa, los tréboles, que mucha gente llega al trébol, fuera, que esto no sirve, pues el trébol absorbe el nitrógeno y luego se lo cede a la planta. Los tréboles son muy importantes y además los tréboles tienen una flor muy bonita, y esa flor está llena de néctar para las flores, para los insectos. Entonces los tréboles, las alfalfas, las betas, pues la retama dice que los mejores corderos de Castilla crecen debajo de las retamas. ¿Por qué? Porque la retama es una leguminosa, la leguminosa absorbe nitrógeno y ese nitrógeno permite que el pasto que haya debajo crezca más. Y de hecho os fijaréis, ¿dónde crece más pasto aquí en una de esas? ¿A pleno campo o protegido por una encina? Las encinas protegen el pasto del calor, del frío, lo nutren con las ramas que se descomponen y alimentan el suelo. La sombra es muy importante. Ahora mismo, para que una planta crezca bien, lo más importante es agua. Entonces, no cortéis árboles cerca de los frutales, porque claro, si una fruta tiene sombra, a lo mejor va a crecer, va a hacer menos fotosíntesis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como va a recibir mucho más luz, va a tener que gastar mucha más agua. Como en verano no llueve, se va a deshidratar. Y al final, lo poco que gano por tener un poco más de luz, lo pierdo con creces, por lo que el árbol no va a poder crecer porque no va a tener agua. Entonces, la sombra ahora mismo es muy, muy importante para los árboles. Debajo de los nogales, ¿qué es lo que pasa? A ver, en el campo, conseguir comida no es fácil. Conseguir minerales es complicado. Entonces, cuando tú los consigues, ¿qué es lo que haces? Un diamante es muy difícil de encontrar. ¡Uh! Un diamante es muy difícil de encontrar. Un diamante es muy difícil de encontrar. Un diamante es muy difícil de encontrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.